Hola, ¿qué tal? Estamos otra vez aquí de nuevo con vosotros para compartir una nueva recetita. Sabéis que los vídeos los hago yo desde mi casa, son vídeos caseros, son vídeos de familia, ¿vale? Para vosotros, no son medios profesionales, pero yo intento de compartir lo que yo sé, compartirlo con vosotros. Hoy vamos a hacer un chernes, que es de aquí, el chernes es un pescado de las islas, que sabes que vivo en las islas Canarias, de Lanzarote, y es para hacerlo muy bueno. Vamos a hacer una tartuela de marisco, le podemos echar el marisco que queramos, mientras más marisco le dice más carito te sale, pero bueno, yo lo voy a hacer muy sencillo, muy fácil y muy sencillo. Mirad por aquí que os voy a enseñar los ingredientes que tiene. Mirad, este es el chernes, aquí tenemos cuatro raciones, una por persona, esto te lo corta el pescadero en filete, un pescado buenísimo. Tenemos gambones, es lo que le voy a poner yo a gambones. Aquí tengo doce gambones, tres por comensal. Aquí tenemos unas almejitas, no sé si la cámara lo podrá poner bien, que las tenemos metidas en agua, para que si tiene algo de tierra, ves estas vivas como se mueven, si tiene algo de tierra que las eche, para que no nos caiga tierra en la comida. Y vamos a ver por aquí lo que tenemos. De fondo, de fondo tenemos cebolla, esto porque hay que hacer un buen refrito, sabéis que el refrito es lo más importante de las comidas. Cebolla picadita muy pequeñita, mirad, media cebolla, esto es media cebolla. Aquí hay un cuarto de pimiento verde, un cuarto de pimiento rojo, suficiente para un buen fondo. Tenemos perejil, ¿lo veis? Tenemos ajitos laminados, tres ajitos, laminaditos, tres ajitos bien cortaditos, pequeñitos. Mirad, ¿ves? En lámina, para que casi desaparezca. Tenemos potenciador de pescado. Tenemos pasta de tomate. Pasta de tomate para que le de un color diferente. Vino blanco. Colorante, no es azafrán, es colorante. Pimienta blanca. Sal y una cucharadita sopera colmada. ¿Vale? Es una cucharadita sopera colmada para espesar un poquito la salsa. Y aquí tenemos caldo de pescado. Le podéis poner verdura, le podéis poner caldo del que quiera. Esto es un litro de caldo. De todas las maneras, si vemos que se necesita un poquito más, pues se le agrega un poco más. Y aquí tenemos el aceite. Aceite de oliva siempre. ¿Vale? Estos son todos los ingredientes que vamos a llevar. Parece mucho, pero no son mucho. Una vez preparado, ¿vale? Entonces vamos a comenzar encendiendo el fuego. Muy bien. Vamos a encender el fuego. Bueno, pues ahora lo hemos puesto a calentar, como habéis visto. Y ahora vamos a echarle como tres cucharaditas de aceite de oliva. Un buen chorreo. Oro de nuestra tierra. Hay que ser agradecido. Y espléndido con las cosas buenas. Esto, ya que lo tenemos, lo tenemos que usar y lo tenemos que gastar. Ahora vamos a echarle la cebollita. Ayudáis con una... Esto es una lengua. Son buenísimas. Para la cocina. Ahí lo vamos a echar todo. Vamos a echarle el pimiento rojo, el pimiento verde, la cebolla y el ajo. El perejil lo echamos lo último, ¿vale? El perejil se echa lo último. Este cucharito un poquito pequeño para arriba. Ahí ya está. Vamos a ponerlo. Y esto ahora lo vamos a refrir. Es muy importante. Los refritos. El que tenían... Potencia los sabores de la comida. Y esto al que veáis que son muchas cosas, pero es muy fácil de hacer. Le podemos echar el marisco que queramos. El marisco que tengamos en nuestra zona. Y el pescado que tengamos en nuestra zona. Se puede hacer con cualquier clase de pescado. Medregal, merluta, dorada... Por el que queráis. Esta comida puede tardar en hacerse de cosas que rápido. Lo que más puede tardar es así el refrito. 20 minutos, 25 minutos. No se va a tardar más. Bueno, pues veis cómo está. Ya está muy restrictito. Entonces, yo tengo aquí un vaso de vino blanco. Pero lo voy a echar medio, ¿eh? Yo preparo siempre un poco más, pero con medio... Un poquito más de medio. El vino podéis gastar el que tengáis en vuestra zona también. Con este brillo blanco siempre seco. ¿Vale? Y ahora vamos a dejar que se consuma. El vino se tiene que consumir todo. Para que pierda todo el alcohol y se le consuma todo. Y lo vamos a dejar ahí un poquito hasta que se consuma. Pues veis, ya aquí no hay vino ninguno. ¿Veis cómo está el refrito? Un refrito espectacular. Ya no hay vino. Ahora, llegando a este paso vamos a echar... Os voy a recordar una cucharadita colmada grande de harina. Así. Vamos a echarle el condimento amarillo. Colorante. Vamos a echar un poquito de pimienta blanca. Una pizca de sal. ¿Vale? Porque el caldo tiene sal. Entonces, no nos interesa que las comidas salgan muy saladas. Entonces, ahora esto es... Que la harina... La harina se tiene que cocinar, ¿eh? La harina no se puede estar cruda. Hay que cocinarla. Queda así como en el mundo, no pasa nada. Ahora cogemos esto. Vamos a coger... El caldo. Y se lo vamos a ir echando despacito. Y vamos a ir disolviendo la harina. Para que quede una salsa espesita. Que es lo que nos interesa. Que quede una salsita espesita. El litro va a ser mucho, ¿eh? Yo creo que con el medio litro vamos a tener bastante. Porque nada más que le hemos hecho una cucharita de harina. Y como es para una salsita, no me conviene tampoco mucho. Esto lo preparáis. Esto lo preparáis. De todas maneras, vais viendo. Hay que dejarlo que hierva un poquito. Vamos a dejarlo así, más de medio. Y si vemos que al albir le hace falta más, le seguimos echando. Esto hay que dejarlo que hierva y que cueza bien. Mientras le vamos a echar un poquito de sal al pescado. Así, para no ponerlo. Y nos falta echarle... Pasta de tomate. Esto lo encontráis en cualquier superficie. Potenciador de pescado. Vamos a echar así, una cucharadita, dos cucharaditas de potenciador de pescado. Sabéis que siempre me gusta echar potenciador. Mirad, veis como lo estaréis escuchando. Que ha espesado y está alto. Entonces nos está diciendo... Esto nos está diciendo ahora mismo que necesita más caldo. ¿Ves? Porque lo que queremos es una salsa espesa, pero tampoco vamos a hacer una bechamel. O una voluté. No, es una salsita espesa. Para introducir aquí el pescado, las almejas. Vamos a echarle un poquito de cocina de caldo. Poquito a poco. Un poquito laborioso, un poquito entretenido. Pero cuando se cocina para la familia, para tus hijos, para tu marido. Se es feliz. Se cocina y después ellos comen divinamente. Y tú orgullosa o orgulloso. Depende de quién lo haga. Que también hay hombres, muchísimos hombres que cocinan divinamente. Y les encanta. Bueno, pues ahora vamos a echar las almejas para que se vayan abriendo. Esto prácticamente está, ¿eh? Ahora de que salgan las almejas, se ponen los gambones. Y por último el pescado. Mirad qué pinta va teniendo. El color que tiene. Vamos a dejar que se abran las almejas. Mirad. Las almejitas ya están abiertas. ¿Veis? Bueno, pues ahora ya están todas abiertas. Les voy a quedar una por ahí y ya se terminan de abrir. Ahora vamos a poner los gambones. Yo he comprado almejas. Podéis comprar chila, que sea más barata, para que no se os resulte tan caro. Aunque hay unas almejas muy baratas hoy en el mercado. Estos gambones son congelados, no son frescos. Entonces, por eso yo le pongo potenciado el sabor, para que el marisco le ayude a potenciar más el sabor. Entonces no tiene por qué salir tan caro. Ahora los ponemos así y después le daremos la vuelta. Yo he puesto 12. Tres por comensal. ¿Vale? Vamos a hundirlos un poquito para que les dé el calor. Y vamos a terminar de echarle el poquito de caldo que quedó. Ahora se rompe la cocción, no pasa nada. Así. Vale. Pues ahora lo que vamos a hacer es, para si hay que rectificar de sal, con una cucharita, fuera de la comida, soplar que no os queméis. Mmm. Buenísimo. Un poquito de sozo. Nos va a hacer falta un poquito de sal. Un pizquito de sal. Ya está. Porque como el pescado también lleva sal, un poquito. Y ahora vamos a poner el pescado. El pescado se pone así encima. Ahí. Esto, así, ya no se mueve más. Esto hay que dejarlo así, 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 así. Que hierva y luego desladaremos dos minutos. Son dos minutos. Y a los dos minutos, vuelta por el otro lado. Y esto está terminado. Bien, pues ya han pasado dos minutos y ahora lo que vamos a hacer es dar la vuelta al pescado. Para que se haga por el otro lado. Otros dos minutos y esto está listo. Está listo para servir. Así. Si apañáis mejor con una espumadera, coge una espumadera como queráis. Ahí. Solamente es darle la vuelta. ¿Ves cómo se hace por un lado y ahora por el otro? Y los gambones también están hechos ya. Y ahora, llegado este momento. Lo único que nos falta es el perejil picado, ponérselo por encima. Y esto lo tenemos hecho. Señores, el menú de hoy. Bien, cazuela, zartuela de marisco. Le podemos echar el marisco que queramos. Ahí lo tenemos. Mirad qué presencia y mirad qué cazuela. Para cualquier mesa, para cualquier fiesta, para cualquier comida que queramos hacer. Bueno, pues mirad. ¿Veis? Esto ya está. Este es el resultado de mi receta de hoy. Una receta buenísima. Apagamos el fuego y hasta aquí mi receta. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a emplatar. A ver si me sale bien. Vamos a coger, ¿cuál cogemos? Este mismo. Para un comensal. Ponemos un trocito de pescado. Vamos a poner tres gambones, que es lo que yo he echado para cada uno. He puesto tres gambones. Así. Y otro, por ejemplo, este. Y ahora le vamos a poner una chilita. Bien repartida. Lo voy a ir repartido. Bien aparece. Yo creo que así nos queda perfecto. Vamos a limpiar un poquito, así se ha manchado. Y le vamos a poner un poquito de salsa así por encima, para darle brillo. Luego después, que se quiera echar más, que se eche más. Unos poquitos los gambones. Y yo creo que lo tenemos. Vamos a limpiar un poquito. ¿Me alcanza el cámara una servilleta, por favor? Si puede. Que está muy apurado él. Aquí. Un poquito que se ha manchado el plato. Siempre es bueno limpiar los platos. ¿Vale? Aquí lo tenemos. Este es nuestra apuesta de hoy. Zarzuela de marisco. Con chernes. ¿Vale? Y después he hecho unas papas al vapor, que otro día os las pondré en otro vídeo. Con un poquito de pimentón picante para acompañarla. Podemos acompañarlo como verdura, con lo que queráis, con una ensalada. Yo hoy he apostado por este menú, que me parece un menú muy elegante. Y bueno, pues yo creo que hasta aquí hemos llegado hoy. Yo creo que ha salido un vídeo muy bonito y yo creo que han salido unas recetas muy buenas. Espero que os guste. Espero que la hagáis, sobre todo. Y si lo podéis hacer en familia, mejor. Uno hace una cosa, otro hace otra. Y compartir bastante en la cocina, que es muy importante. Y yo me despido de vosotros. Siempre dándoos las gracias, porque tengo muchísimos suscriptores. Y muchos me gustan, pero quiero que me le deis más me gusta. Y que me compartáis. Mientras más compartís, más grande vamos a hacer. No os canso más. Dadle al like. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!